Mi sensación que resulta de estar junto a ti Una vida entera yo quiero vivir Cuidándote, cuidando de ti Dulce sensación que resulta el caminar con vos Por la playa viendo el atardecer Muy lejos de aquí, muy lejos de aquí Y nadar hasta ese día Y sentir que soy parte de tu vida Mi vida Y nadar hasta ese día Y sentir que soy parte de tu vida Mi vida Dulce sensación que hace que palpite todo mi corazón Y nadar hasta ese día Y sentir que soy parte de tu vida Mi vida Y nadar hasta ese día Y sentir que soy parte de tu vida Mi vida Mi vida Y nadar hasta ese día Y sentir que soy parte de tu vida Mi vida Y nadar hasta ese día Y sentir que soy parte de tu vida Mi 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 vida ¡Gracias!